En el marco de la Operación Macedonia, iniciada en 2022, el 17 de marzo del 2023, policías de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvieron a un hombre requerido por esta, en la zona de 18 de Julio y Eduardo Acevedo, incautándole 8 gramos de sustancia vegetal, 21.170 pesos, un celular, un vehículo y documentos. Tras ser puesto ante la justicia, se condenó a Gonzalo Díaz por un delito previsto en el artículo 31 de la Ley 14.294 en la modalidad de negociación a dos años y ocho meses de penitenciaría. Continuando con las actuaciones, se realizaron tres allanamientos en la zona del buceo, deteniendo a tres hombres, uno de ellos en la vía pública, e incautando 3.738 pastillas de éxtasis y 49 gramos de trozos de estas pastillas, un kilo con 67 gramos de marihuana, 241 con 56 gramos de cocaína, 49 gramos de sustancia en polvo de distintos colores, 7 gramos de metanfetamina, 1.768 pesos, una moto, tres cámaras de vigilancia y una balanza, entre otros objetos. La investigación permitió comprobar que estas pastillas se vendían al minoreo en Montevideo y que eran traídas desde Brasil a través de Rivera, donde eran intercambiadas por Cogollo. Puestos los implicados ante la justicia, se los condenó por un delito de comercialización de sustancias estupefacientes a la pena de dos años de penitenciaría.